Llegó un amigo muy querido, sin agraviar, allá a la iglesia donde íbamos y un cassette así de menos de 60 minutos y me dice, escucha esto, puede ser que te guste. Y yo veía que Paul lo decía, Marcus Witt a una sola voz y luego volteé el cassette, Torre Fuerte. Y yo decía, achis, esto qué. Entonces llegué a la casa, puse el disco, pero el cassette, y lo puse al lado de Torre Fuerte y luego empezó la canción de Tocoronamos. Sí, sí, sí. Alguien concreto. Para mí eran información de todos lados. Entonces escucho y luego yo me quedo y la neta, la neta, lo puedo decir y se lo puedo decir a él y no tengo vergüenza. Ahora es tu amigo. ¿Mande? Ahora es tu amigo, creo. No, no, no me ha tocado la fortaleza a su amigo, es conocido, pero la neta, nunca escuché a Marcus Witt. O sea, nunca le di la vuelta al cassette. Entonces era, era, te coronamos, Altísimo Señor, mi fortaleza, mi vida ha cambiado. Con eso. Y Serenante Espiritual. Con cinco canciones yo me volví loco. Oye, pues tienes cuenta que, ¿mande? Para los que ven el video, agarrabas el cassette y le regresabas ahí para volver a escuchar el beat volado, ¿no? Exactamente porque, porque el, 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 el estéreo que teníamos me lo eché. Prácticamente era porque yo era de que tac, tac, chi, tac, chi. Y parecía máquina de escribir hasta que tronó el famoso Rewind, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, pues te cuenta que es, era play de la primera canción hasta el último. Igual como tú dices, acabas y con, ojo, agarraza que nos ve, tiene que ser Pluma Vic. No podía ser de atrás. Claro, ¿no? Tiene que ser. Exactamente porque, porque traía el molde. Claro. Y ya está. Y otra vez estaba. Y luego empecé a agarrar las baquetas, a imitar, hasta que llegué y dije, le dije a, 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 a Efraín, ¿sí? Le dije, oye, ¿quiénes son estos chavos? O sea, que, me dice, ah, son unos músicos que tocan con Luis Miguel, que ahora son que se han hecho un chavito muy fuerte. Y luego le digo, ¿pero dónde son? ¿Quiénes son? ¿Y quién es el baterista? Me dice, mira, era un martes, el jueves que haya de nuevo servicio, te voy a prestar los cassettes que tengo ahí. Y entonces, ahí viene toda la información que buscas. Yo rogaba con que llegara el jueves, llegó el jueves, me prestó los cassettes, los conocí quién eran personalmente. Ahí venía. Abro, abro los créditos que tú y yo bien sabemos que los de ahora, perdón, la nueva generación no sabe qué es eso. De hecho, déjame un paréntesis, para quienes ven el video, y bueno, algunos solo están escuchando, pero hablar de cassettes es hablar de historia, porque nos venía un papelito dentro del cassette, ¿cierto? Donde venían las letras, el autor, el letrista, el arreglista, y hasta fotos, y algo, a mí me gustaba mucho leer también los agradecimientos. Exacto. Y luego ya todos los créditos. Súper, súper. Perdón por decirlo, pero algo de recuerdo para quienes nos ven o quienes nos escuchan. Tener cassettes era genial, porque ahora todo es digital y ya no sabes ni quién hizo qué era. Exactamente, y ahorita la industria, la verdad, ya no sabes quién toca. O sea, yo como muchos amigos que hemos grabado cosas, a veces nuestro nombre no aparece, y nada más nosotros lo sabemos. Y lo ponemos a nuestro playlist para el currículum. Pero bueno, es otra historia. Entonces, cuando yo veo quiénes son así ya su cara, yo empiezo a leer los agradecimientos de que este disco se grabó en Adonai Studios, que fue el primer estudio que tuvo Torre Fuerte en satélite, y Letra de Renato Bisuet, y Arreglos, Héctor Hermosillo, Batería, Álvaro López, y yo decía, ¿quién es Álvaro López? O sea, empecé a verlo, y había una revista, ¿te acuerdas también? Que se llamaba Ipi, información punto inicial. Que la raza tampoco ahorita no sabe qué es. Está sacando unos recuerdos de no sé dónde, Re, estás. Oye, pero esa revista salía mensualmente, y ahí te decía todo. O sea, era una revista mexicana, que es la edición, todo se hacía en Ciudad de México, en el DF, pero con alcance internacional, porque alcanzabas a escuchar, por ejemplo, Dizzy Talk, e hizo este nuevo disco, New Voice, Delirious, más bandas, Drunken Ollie, Don Moen, todo ese rollo, y te empezabas a involucrar. Y luego la música mexicana, en los noventas, también le digo esto a la nueva generación, la mejor música cristiana, y que me perdonen los que están ahorita, pero lo mejor fueron los noventas. Del noventa al dos mil hubo cosas increíbles. Tú ibas a las librerías, y dime sí o no, hoy te dejo la palabra, pero quiero que me digas sí o no. ¿Te acuerdas que íbamos a las librerías, te parabas enfrente, y tú decías, ¿cuál me voy a llevar? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, te pones, ¿sí? Totalmente. No, no, iba a decir algo, reforzando tu comentario, había música. Es un poco doloroso el comentario, ¿no? Hoy sigue siendo música, pero hoy, en música que mencionas, de noventas a dos miles, híjole, te hacía disfrutar el todo de la música, y no cuatro tonos o no, pads tan largos que... Bueno, ya, no hablaremos de detalles, pero... Delay al 100 acá. Sí, sonaba, sonaba. Oye, pues te parabas enfrente así de la red speed, la repisas, y decías, ¿cuál me llevo? Porque Miguel Casina, Marco Barriendo, Luis Mellado, Torrefuerte, Ruth Ríos, Edgar Rocha, Marcos Wheat, Dizzy Talk, Delirius, tú decías, ¿cuál me llevo? Entre Marcos Vidal, perdón, muchos, y luego te das cuenta, decías, bueno, este, esta semana, o esta quincena, o este mes, le toca a tal. Y luego, por ejemplo, agarrabas, agarrabas un disco de Miguel Casina, y abría los créditos, y decía, productor, musical, ejecutivo, Torrefuerte, arreglos, Héctor Hermosillo, batería Álvaro López, y empecé a ver, a conocer los músicos, que todos, exactamente, todos empezaron a producir, César Garza, Manuel Espinosa, Gadiel, ¿cómo se llama? ¿Gadiel Espinosa? ¿Es Espinosa? No me acuerdo. Sí, también, Gadiel Espinosa. Empecé a ver todo un compendio, y todas unas colaboraciones de músicos, y Juan Salinas produjo muchas canciones para Marcos Wheat, Ronnie Hoffman, que empezó, mezcló lo, o lo de Torrefuerte, mi fortaleza, pero también mezcló varias cosas de Marcos Wheat, de canción. Bueno, te peleabas por saber qué onda, entonces, cuando yo veo quién es Álvaro López, yo, en la medida de lo posible, y la información que tenía, empiezo a ver quién es él, y me empecé a dar cuenta que, pues, era baterista Luis Miguel, y yo dije, ¿sabes qué? Un día, quiero aprender batería con él, y quiero que me dé clases.